A la siguiente, la número 53, cuyas ponentes serán Rocío Cifuentes Albeza y, perdón, María Teresa Zaragoza Azuster. Podéis comenzar cuando queráis. Vale, voy a comenzar. En primer lugar, dar gracias al licenciado de estudios por la posibilidad de realizar los PIEU y por la organización de estas jornadas. El proyecto de innovación docente tiene el título de publicidad prosocial audiovisual, mediadora del cambio social en el contexto de aprendizaje. Se ha inscrito dentro de asignaturas de comunicación audiovisual. El profesorado que hemos participado, somos profesores del área de comunicación audiovisual y publicidad del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Bueno, este PIEU, como comentaba, se inscriben dos asignaturas de CAO, publicidad audiovisual, y también lo hemos relacionado con el trabajo de fin de grado. Queremos agradecer también la colaboración de tres entidades que han participado en este proyecto, que es el Centro Público de Educación Especial Chetanet de Villajoyosa. El proyecto Nos Movemos del Ayuntamiento de San Juan, que es un proyecto que promueve la diversidad a través de las artes escénicas, y de la Asociación de Personas Sordas del Bajo Mineropo y de Elche. Los objetivos del proyecto era diseñar, aplicar y evaluar una metodología de aprendizaje activo, promover la concienciación social y la activación de comportamientos prosociales, equitativos e inclusivos, involucrar a los estudiantes universitarios, que son, en definitiva, los futuros agentes sociales que van a luchar por las desigualdades, en la práctica de toma de perspectiva a través de las narrativas audiovisuales prosociales. El proyecto está basado en una metodología de aprendizaje servicio orientada, centrada a un único proyecto, en un contexto real que beneficia a una comunidad. Bueno, las entidades colaboradoras tienen un eje de actuación compartido con el proyecto, que es la diversidad y la inclusión social. El diseño del proyecto de innovación docente en el aula ha contado con siete fases. En esas fases, una de las partes centrales ha sido la preproducción, producción y postproducción de unas campañas de publicidad audiovisual, que ha incluido rodajes, etc. Hemos representado en esas fases 17 objetivos, sus correspondientes metodologías, materiales, 20 actividades que también han sido evaluadas y hemos podido hacer una medición de los resultados. Y en cuanto a los resultados, valoramos que se ha creado un diseño de una marca paraguas, que es para ti también hay sitio, que es una creación propia de los estudiantes que eligieron a través de un concurso. Se han producido tres campañas publicitarias prosociales y que contienen cuatro piezas publicitarias por entidad. Lo importante, otro de los aspectos muy importantes ha sido la divulgación y impacto del proyecto en medios, tanto en el diario Información y en Acum Radio. Queremos poner de manifiesto la emisión en directo en el programa Podienfero Millor, como decía de Acum Radio, de la entrevista del estudiantado de la UMH y del Centro de Educación Especial Secanet, acerca del proyecto y también queríamos comentaros que los trabajos de fin de grado han salido tres, dos de análisis de narrativas audiovisuales sociales y una creación de una campaña que se llama El valor de la lengua de signos que hemos hecho con APESO Edge y que se difundió en el mes de junio para dar a conocer o para dar la importancia que merece esta lengua. Las conclusiones. Los ámbitos de intervención del PIEU son tres. Pensamos que, por un lado, el propio aprendizaje, que ha sido un aprendizaje significativo, porque al final y en definitiva ha sido un proyecto humanizador que ha hecho que los estudiantes se acerquen a una realidad que desconocían. Han conocido una diversidad de personas amplia que ha propiciado un cambio de actitud y un comportamiento prosocial hasta el punto de querer participar o seguir a nivel ya personal con estas entidades con las que hemos colaborado. Desde el punto de vista de la enseñanza, el profesorado ha diseñado o implementado este proyecto y creemos que también se pone de manifiesto o especial relevancia el papel que la universidad y la educación universitaria tienen en la sociedad. Y también, fuera de lo que es el ámbito universitario de la UMH, ha habido también un ámbito de intervención en el contexto social y económico, por un lado porque las entidades a través del servicio han tenido una visibilización, se ha dado visibilización a sus proyectos, y por otro lado, también la sociedad ha habido un cambio que era inesperado porque no pensábamos que iba a suceder esto. En los rodajes y en la exposición nos empezaron a ver empresas de la Marina Baixa que se han sumado al proyecto de SECANET y han ofrecido prácticas para los estudiantes con diversidad funcional y ha sido gracias a la visibilidad de este proyecto y al trabajo que se ha realizado junto con el estudiantado y las entidades a las cuales también queremos agradecer. Porque sin ellos no hubiera sido posible este proyecto. Y nada, muchas gracias por su atención. Espero que aunque sea de forma muy sintética, pues haya podido transmitiros un poco la esencia de lo que hemos realizado en este proyecto. Gracias. 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 Gracias.